Eres fuego en mi Un leño que arde de prisa Tienes el beso más fiel del planeta Robándome el corazón que se muere de amor Por alguien como tú que me quiera Alguien como tú, en mi hoguera Alguien como tú, la que siempre esperaba yo Yo te quiero Alguien como tú, compañera Alguien como tú, sin barreras Alguien como tú, la que nunca dice adiós Nada tenía hasta ayer Solo sombras en esa pared Nada tenía entre el cielo y la arena Siento Que todo cambió Llega en mi mundo el amor Creo Que el viento subió Finalmente Alguien como tú, en mi hoguera Alguien como tú, en mi hoguera Alguien como tú, la que siempre esperaba yo Yo te quiero Alguien como tú, compañera Alguien como tú, sin barreras Soy como tú, la que nunca dice adiós Alguien como tú, en mi hoguera Que me quiera Alguien como tú, en mi hoguera Alguien como tú, en mi hoguera Alguien como tú, la que siempre esperaba yo Yo te quiero Alguien como tú, compañera Alguien como tú, sin barreras Alguien como tú, en mi hoguera Alguien como tú, en mi hoguera Alguien como tú, la que siempre esperaba yo Alguien como tú, en mi hoguera Alguien como tú, en mi hoguera Alguien como tú, en mi hoguera